Y esperando la misa de la una, porque este año ya nos dijeron que iba a haber tres misas, la de la nueve, la once y la una. Que iba a ser una misa muy bonita, porque además el coro está formado por niños, una gran labor de la jatequista y de la directora del coro, que la queremos muchísimo, porque sé que trabajan mucho todos los días y hay que ensayar, hay que hacer muchas cosas. Cuéntanos un poquito, en esta feria tan atípica, no feria de San Pedro, Ría del Patrón, ¿cómo la habíamos organizado para la misa de la una? Pues la verdad es que es nuestro debut, porque nosotros siempre el coro de los niños cantamos en las misas de familia de la catequesis. Y este año, al ver tres misas, y como hay tres coros, pues el cura párroco decidió que la última misa cantara el coro de los niños. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque una misa sin oficial, nunca hemos cantado, siempre hemos cantado las nuestras, pero muy bien. Así, con tanto público además, porque bueno, aunque se respete el aforo, pero que bueno, que hay muchísimas personas que vienen a darle el homenaje al patrón. Y los niños, ¿cómo se lo han tomado? ¿Nerviosos? ¿Se lo han tomado muy bien los ensayos? No, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Los chiquillos, además, ellos cantan estupendamente y son muy competentes. Las madres de los niños también son muy competentes, también nos ayudan en el coro. La verdad es que estamos muy contentos con este coro. Muy bien, muy bien. ¿Tienes el itinerario de las temáticas con las que vais a empezar? Bueno, tenemos toda la misa, como los demás coros. Todas cantamos la entrada, cantamos el gloria, luego todo, todo. Todo lo cantamos el Padre Nuestro, el Santo, la comunión, el ofertorio, todo. El himno de San Pedro, todo. Pues enhorabuena por esa labor que hacéis, tan maravillosa. Deseando de escuchar ese coro y felicitarte sobre todo por el día de nuestro patrón de San Pedro de Alcántara. Muchísimas gracias, igualmente. A ver si el año que viene la cosa cambia, pero bueno, hay que tomarlo como venga y salud, que es lo importante. Hablamos con María José Chacón porque ella también vive la feria, aunque este año tenemos no feria, pero el día del Santo Patrón es el homenaje. La feria es por él, así que hoy hay tres misas para que el aforo se pueda respetar y todo el mundo pueda también vivir este día. Pues sí, así ha sido. Bueno, ante todo, felicidades a todos los sanpedreños en este año tan inusual, que esperemos no se repita y que todo salga bien y que pronto terminemos con esta cosa tan horrible que está pasando en todo el mundo. Y bueno, como ha dicho Elena, tenemos tres misas para que, como el aforo era más pequeño que el de otros años, pues así podíamos estar todos y todos estar al lado de nuestro Santo Patrón. Y por lo demás, pues nada, que muchas felicidades a todos. Igualmente. Gracias, Elena. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Por los días que nos das, te damos gracia Por los frutos de la tierra, te damos gracia Por el trabajo, las alegrías de la vida, te damos gracia Venimos a Dios, Señor, con el alma llena de Dios Y juntos queremos darte gracia Venimos a Dios, Señor, con el alma llena de Dios Y juntos queremos darte gracia Por tu palabra, te damos gracia Porque nos das la vida, te damos gracia Venimos a Dios, Señor, con el alma llena de Dios Y juntos queremos darte gracia Venimos a Dios, Señor, con el alma llena de Dios Y juntos queremos darte gracia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con vosotros Amén Bienvenidos a celebrar la fiesta de nuestro patrón San Pedro de Alcántara, su día Damos gracias Porque el Señor nos da A tan buen santo para aprender lecciones de vida Que nos protege además desde el cielo Que nos guía y que nos estimula para seguir a Jesús Antes de celebrar los sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Cantamos, dando gloria a Dios ¡Gloria, gloria! ¡A Dios te refiero! ¡Y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria! ¡A Dios te refiero! ¡Y en la tierra a los hombres más! ¡Te alabamos y te bendecimos! ¡Te adoramos y glorificamos! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡A Dios te refiero! ¡Y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria! ¡A Dios te refiero! ¡Y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria! ¡Señor Dios, Hijo! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Tú que quitas el pecado del mundo! Escuchamos, escuchamos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, piedad, piedad Señor Sólo tú eres Santo, sólo tú Señor Sólo tu cuantísimo Jesucristo Por el Santo Espíritu y la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Señor y Dios nuestro Que hiciste resplandecer a San Pedro de Alcántara Por su admirable penitencia y su altísima contemplación Concédenos por sus méritos Que caminando en austeridad de vida Alcancemos más fácilmente los bienes del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Siglos de los siglos Amén Todo lo estivo perdido Comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor Por él lo perdido y todo lo estivo basura Con tal de ganar a Cristo y existir en él No con una justicia mía, la de la ley Sino con la que viene de Dios y se apoya en el cielo Para conocerlo a él y la fuerza de su resurrección No es que haya conseguido el premio o que ya esté en la mente Yo sigo corriendo Y aunque poseo el premio porque Cristo Jesús me lo ha entregado Hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera conseguido el premio Solo busco una cosa Olvidándome de lo que queda atrás Y lanzándome hacia lo que está por delante Corro hacia la meta para ganar el premio Al que Dios desde arriba me llama en Cristo Jesús Palabra de Dios ¡Gracias! 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 El Señor esté con vosotros ¡Gracias! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas ¡Gracias! Todo lo que sea valioso para nuestro momento histórico, que no es el mismo que vivió nuestro santo, y se diferencian bastantes cosas, pero el ser humano es que es el mismo exactamente hoy que hace cinco siglos. Tú que infundiste en San Pedro de Alcántara un amor profundo a tu Iglesia, acuérdate del Papa Francisco, de nuestro abismo Jesús, y conceda a todas las comunidades cristianas que se renueven continuamente en el deseo de amarte y seguirte. Roguemos al Señor. Te amamos, Señor Dios. Tú que nos presentas en San Pedro un maestro para la vida espiritual, enséñanos a ser fieles hoy a nuestra misión en el mundo. Roguemos al Señor. Te amamos, Señor Dios. Tú que llamaste a San Pedro de Alcántara a vivir el Evangelio desde su juventud, suscita en los jóvenes un deseo de conocer, amar y seguir a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te amamos, Señor Dios. Tú que distas a San Pedro de Alcántara una especial solicitud para que los niños, los enfermos y los necesitados, te pedimos por los más pobres y por todos los que sufren, que su ejemplo nos mueva a trabajar por un mundo más humano y fraterno. Roguemos al Señor. Te amamos, Señor Dios. Y te pedimos por todos los dévotos de San Pedro de Alcántara, por los miembros de la hermandad y de nuestras carroquias y la población, que lleva su nombre, por todas las familias y sus necesidades. Vela siempre con amor por todos sus hijos. Roguemos al Señor. Te amamos, Señor Dios. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reina, resucitado y glorioso, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que tengo. Es tuyo. Amén. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!